Ya, ok, hoy día toca la saga de Majin Buu. Estamos en difícil todavía, estamos en difícil todavía. Lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos, pero hemos sufrido bastante. Sufrimos más en la de Freezer. A ver cómo nos trata Majin Buu, la saga especial. También falta la de GT y la de Goku niño. Así que faltan cuatro y hemos hecho tres. No, yo no hago esas cosas. Saga de Monstruo Buu, primer combate. Goku contra Vegeta. Ya, Goku. No quiero combate. Tenía que haber sido Super Saiyan 3 aquí. Bueno, gastaríamos más energía, ¿no? Eso es Goku. Curiosamente, el que gana es Vegeta en teoría, ¿no? Con un hack, pero gana. Uy, espérate, espérate, ¿tú qué? ¡Wow! Tiene como cinco barras de vida. ¡No, espérate, Vegeta! ¡Vegeta! ¿Qué estás haciendo? A ver, Vegeta. Tranquilo, tranquilo, que todavía no. ¡No está en calor! ¡Vegeta! ¿Qué te pasa? Vegeta es un poco... ¡What the fuck! ¡Está en paz, Vegeta! ¡No, no, no, no! Hace más daño también porque es difícil, pues. A ver, ¿qué poderes tengo? ¿Qué poderes tengo? ¿Qué poderes tengo? Transmisión instantánea, ¿qué es eso? O sea, meter el transporte detrás de él. El Kamehameha típico, choque de meteoros. Y un super Kamehameha... Un super Kamehameha. Bueno, no está mal cualquier cosa. Por si acaso, podrías usar esto. Pero creo que choque de meteoros es lo que voy a usar ahora. ¡Toma esto! ¡Eh, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, veanlo, 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 veanlo! ¡Veanlo, está débil! ¡No, what the fuck! ¡Quería ser el Kamehameha cargado! ¡No! ¡Qué pecho frío, chat! ¡Uy, por qué no me sale! ¡No! Ya, ya, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No se puede, no se puede. No se puede. Pero, pues, chat monumental, ¿eh? ¡No! ¡Me la regresó! ¡R3, R3, R3! ¡Ay, hijo de paz! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡R3! ¡Está a poder total! ¡Ah! ¡Mabidi ya recargó a Majin Bu! ¡No, chat! ¡Se viene el F! ¡Mabidi parece vendedor de papas! ¡No te voy a mentir que no! ¡Tienes razón! O sea, habló muy raro. Pero también en latino hablaba muy raro. ¡Más. ¡Mabidi ya! ¡Mabidi ya! ¡Mabidi ya! ¡Mabidi ya! Con eso lo saco un poco de... de onda al men, para que no me moleste. Aquí, aquí, aquí le dan, 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 le dan Bien, 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 bien Ya bien, 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 le empieza a voltear, le empieza a voltear No No No, no, al menos, creo No estamos muy bien, ¿ah? Pero estoy cerca de ganarle Aquí ahora voy a usar el Esto Puedo ir al máximo ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡Dime que le cae! ¡Dime que le cae! ¡Dime que le cae! ¡Dime que le cae! ¡Nah! ¡Se acabó! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Toma! ¡No! ¡No puede ser! ¡Uh! ¡Por poquito! ¡Por poquito! ¡Qué tensión al final! ¡Qué tensión al final! Bueno, ya está, ya está, ya está Pero así no es la historia ¡No importa! Acabo de ganar Es algo importante La fe es lo último que se pierde Lo logró así De Alexis, sí, sí Versus Versus Majin Boom gordo Y seguramente seré Esta vez Vegeta Aquí es donde Vegeta Lo dice a Majin Boom Gordito Estás a dieta ¡Ay no! Mucho suspenso O sea, así estuvo bueno En la parte final De la batalla Es cierto Que no es que yo Esté para jugar bien Pero el espectáculo Estuvo bueno Antonio Jiménez ¡Saludazos! Bueno A darle Espérense Quiero ver ¿Qué tiene Vegeta? Orgúo del príncipe Esto aumenta mi Energía al máximo Y despertarle al monstruo ¿Qué? Los dos son lo mismo ¿Aumento mi energía al máximo Con los dos? O sea, no sé muy bien eso ¿Ah? Impacto final Big Bang Esa sí sé que son Impacto final Esto No hay que hacerlo Porque es Está muy roto Voy a morir más bien dicho No No, no, no Empezamos mal Empezamos mal Empezamos mal Empezamos mal No What the fuck Ya me quedó casi todas las líneas Toma esto Majin Boom No hago nada de daño Ah, es que se protegió Ya bien Se la regrese Big Bang Estoy que juego de nefos Porque ahorita Siento que tengo menos vida Que él A base de larsas A base de larsas A base de larsas Toma esto No No puede ser Me esquivó Despertate el monstruo R3 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 Demonios Estoy ya perdiendo Obviamente Estamos perdiendo Por mucho No, este no No, este siempre fallo No Pensé que estaba Arriba No Y ahora estoy fatal En cuestión de energía Rápido, rápido, rápido Rápido Ganaste Este mega fin Bien No Uh, también te esquivo Basura Mi hijo Adiós en inglés Este es japonés No Bravo El príncipe What the fuck ¿Qué me hace? Ah Me caigo más rápido Creo No No Voy a cagar Se va a cagar Wow Me caigo como los dioses Toma esto Uh Para el Big Bang Recargaba Bastante Con ese poder Ya entiendo Pero prefiero el otro Sinceramente Prefiero el otro Yo me estoy despidiendo Se está despidiendo de Trunks O sea Ya se va a morir Ay, todavía no Se curó toda la vida What the fuck No Chaaat No Chaaat Miren como estoy Chaaat Estoy en problemas Bye bye La del cobarde Menos malo vino a acercarse Ahí está Adiós a todos Uy, con la vida y todo Me sacrifico y lo mato Uy, me orgullo Si hay alguien Ah, si Vegeta muchas veces escurría Lo tenemos Gané Sí, gané Aunque al final Vegeta se sacrificó por las puras Pero gané la historia Así como casi no va la historia Así lo destruí con la explosión Solo que claro Vegeta no No estaría hablando luego de la explosión Bueno Lo tenemos Lo hemos vencido Sufriendo Pero lo hemos vencido Y eso es lo importante Te entiendo What the fuck Tan rápido con Vegito ¿Y qué pasó? Buu con Super Gohan Con Gotenks Y What the fuck La función Quiere jugar con Gotenks Bueno Somos Vegito contra Buu Este va a ser fácil en teoría Porque En la historia Este juego siempre te pone Ventaja Si la tienes Y desventaja Si no la tienes Así que si soy Ahora me dan a Majin Buu Si me dan a Majin Buu Cagué Debo ser Vegito Si no soy Vegito Perdí Quiero ser Vegito No me digan a Majin Buu No soy Vegito Ah no sé Todavía falta en fusionarse Dale te digo no me hice Mi segundo me hice Dale 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 Toma 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 No En mi cara Se pone a recargar la basura R3 Que cambia Vegito Pero Ellos pelean en Super City Allí en contra Él Dale Dale What the fuck No me hizo nada Que asqueroso Poder No me hizo nadita No Me está destrozando Chot No puedo contra él Cállese Te ves a ver Que cuando lo fusionemos Nunca más volveremos a ser dos personas Entendido Uy se viene Se viene Se viene la fusión Le estaba peleando bien No No está viniendo tan mal Ah verdad Falta la aurora de Vegeta Es cierto Vegeta está muerta en teoría En estos momentos Uy ya Se viene What the fuck Tengo vida azul Bueno Ahora soy Mega potente Vamos a destrozarle Muy fuerte Al 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 No tengo energía Ay ¿Qué? ¿Por qué no pudo? Me siento raro con Vegito No puedo lanzar mis bolas de energía A ver Ahí está Ahora sí Ay Tengo ataque Big Bang Eso es de Vegeta No Energía sin energía Es que falta Acostumbrarme al nuevo cuerpo Todavía no estoy en forma A ver Tan rápido Ya soy Ya soy Super Saiyajin No Eso no se puede Eso no se puede cubrir Bueno Ey Me compartí en chocolate Como en la historia Cha Es exactamente lo mismo Me está esquivando todo Me está golpeando muy fuerte No puede ser Ya bien, bien, bien Patacaditas Además de poder No, no, no No, otra vez No Oh, Dios No Con Vegito Aún con Vegito Me está ganando ¿De dónde quedó ¿De dónde quedó mi superpoder? No Estoy muertísimo Me iba mejor con Goku y con Vegeta A ver ¿Qué tiene Vegito? Golpe de imagen Signo final Super Kamehameha Tajo de espada de As Y Kamehameha Y Kamehameha Y Kamehameha A ver Le damos esto No, no, no Quiero hacer el otro Quiero hacer el otro Quiero hacer el otro Despevoqué No importa No importa Vamos a hacerle mucho daño Vamos a hacerle mucho daño Toma esto Ya basta Mi ulti Es una fusión entre WTF Me esquiva No Humilladísimos Humilladísimos Ya no puedo Quedar más humillado Y siempre no vacilarle Luego Luego que nos esquiva El ulti Era parte del show Pero que onda con la Siempre hace lo mismo Siempre me golpea La transformación de chocolate Más reflejada Ya basta Ya basta Vamos a Vamos a No pedir imágenes Vamos a Ven a hacerlo de una vez Ya basta Ven aquí ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oh, espera ¿A dónde vas? Vamos destrozándolo ahora Ahora sí, ahora sí, chat ¡A casa! ¡A casa! ¡Caja de litros, saludosos! Adiós, Mitzi Aprovecho para comer Era matarlo ahí y que los de la mujer se ahí ¡No! Esto siempre fallo ¡Nah! Siempre fallo, no importa cuántas veces ¡Ey! ¡Se curó toda la vida! Todo lo que hice fue en vano ¡Se curó toda la vida! ¡No! ¡Otra vez! Me ha hecho esto ya como 10 veces ¿No lo viste venir? Creo que no Dos hacks Yo también voy a tener otra vez mi máximo Ahora sí le va a caer ¡No! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Freezer! No eres Freezer, pero igual ¿Y eso qué? Me hace menos daño Porque soy más fuerte, ¿eh? Pero O sea, como personaje me refiero Pero si no fuera por eso Ya, vamos a ir ahora con esto ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Por fin Por fin, un poder ya tocaba Esto pasa Esto es canon Esto es canon, chat Esto es canon ¿Por qué tengo el...? Ah, porque utilicé imagen reflejada Entonces ven aquí Voy a pedir imagen, perdón Ahí está Todavía falta Para vencerle Creo que Le meto un ulti ahí Y lo puedo matar Bueno Los fantasmas Este también es caro, chat Aquí Ahora sí no le va a esquivar Ahora sí no le esquiva Uh, muertísimo Ya está Ahora sí está muertísimo Se acabó Se acabó Ah, lo esquivó Ahí está Muerto No me digas a Vegero Tadeo Nah, ¿qué es eso? Puede ser que alguna función en el futuro Se llame así, ¿no? Vegero Me sirve Vegoins Vegoins 05 Gracias por el follow Ingramor Los Saiyajin O sea, los Saiyajin Son iguales al que Teju Se confían No te voy a decir que no No te voy a decir que no Pero no se metió dentro de él A ver, ¿cómo diablos Haces eso En un juego de este estilo? ¿No? ¿No?